¡Aquí estamos conversándome! ¡Me pillaron, me pillaron! Conversando con el doctor Efraín Vargas de... ¡Uy doctor, qué bien que se lo vea! ¡Usted también! Bueno, Efraín Vargas, nuestro doctor que ya ha pasado por estos lares, como decimos nosotros, es especialista en tratar temas de alergia, pero también ataques de ansiedad, ataques de pánico. Cuando hablamos de un especialista es porque te va a curar al 100%. Doctor, actualmente bienvenido, gracias por estar acá. La homeopatía en primer lugar, tratamientos naturales. Cuando hablamos de ataques de ansiedad, de ataques de pánico que los podemos realmente sufrir todos, pero cuando nuestros adultos mayores los están sufriendo, ¿por qué se desencadenan, doctor? ¿Qué es un ataque de ansiedad? Bueno, mira, la ansiedad en adultos mayores normalmente va directamente a la parte o física, mental... Afectiva. Y emocional, lo que sería cognitiva y conductual, ¿verdad? Físicamente, justamente lo que estábamos hablando, la parte de la ansiedad, siente que se ahogan, sudoraciones, tienen hormigueo en los brazos, sienten taquicardias, siente que se mueren y no se están muriendo. Pero realmente, como usted sabe, y alguna vez lo expliqué aquí, todo tiene que ver... Si yo estoy en ansiedad, estoy estimulando un nervio que se llama neurovegetativo, el que produce todos estos síntomas, sin que al paciente realmente le esté sucediendo algo. Ahora, un paciente, ¿a qué le llamamos un paciente de edad adulta? Un paciente que va de los 60 a los 74 años. Ok. La vejez va de las 74 a los 90 y de ahí, pues ya es ansiedad, ya es completa. Claro. Entonces, un poco lo que quiero explicar con esto es que, aparte de lo que estoy contando, lo que es una persona que ya a los 65 años ya no trabaja, comienza a tener pensamientos fijos sobre su familia, cómo estarán, si se separan, si pierden el trabajo, ellos se ponen muy mal, ellos mismos piensan en sus enfermedades, qué estará pasando conmigo, en su parte económica, financiera, no producen. Y entonces eso le afecta, doctor, pero cómo yo, si yo veo a mi, bueno, mi mamá está en el cielo, mi papá también, pero si yo veo a usted en casa, ve a su mamita, a su papito, a su abuelito, que ya está con ataques de ansiedad, ¿cómo lo puedo yo ayudar? Ahí viene la homeopatía, ¿qué pasa en el instante que empieza a ser medicado? Ya, mira, en primer lugar, tú sabes que yo soy médico médico. Primero tengo que ver que realmente no sea ningún otro tipo de patología, sino lo que yo pienso que podría ser una ansiedad. En el instante que lo determino así, veo quién es el individuo, porque si es una persona que cognitivamente está demasiado preocupada por su familia, tiene muchos temores, entonces hay medicinas, por ejemplo, como calcárea, carbónica, que se saca de una ostra. ¿Qué hace la ostra cuando va caminando y se le acerca a alguien? ¿Se esconde? Se esconde. Bueno, se les da calcárea, que por eso se llama homeopatía, semejante a la patología. Cura la parte efectivamente de ansiedad, pero también cura la parte física. ¿Combinación de plantas puede ser la homeopatía o tiene que ser una sola? Puede ser una o varias, pero acuérdense que la homeopatía puede ser animal, mineral, vegetal y no sois. O sea, la homeopatía tiene más de 3.000 tipos de 200 de medicina. ¿Cuál es, doctor, el tiempo para decir, ok, si estoy con un ataque de ansiedad, cojo las bolitas, me tomo las gotitas, ¿cuánto tiempo de tratamiento? No, no es menos de un mes, no es menos de un mes. Y aparte de eso, yo soy de la idea como médico de que en este tipo de problemas tiene que entrar también la psicología. Ok. Hay muy buenos psicólogos. Sí, sí, correcto. ¿No? Y yo creo que ahí tiene que de ley entrar la familia a darle protección. Muchas veces la familia se olvida de que tienen un familiar de edad. Sí. Hay que tener paciencia y cuidado. Hay múltiples factores. Pierden el sueño, entran en nerviosismo, irritabilidad, comienzan a no querer enfrentar las situaciones. Entonces ya comienzan a haber depresiones y la depresión lleva a una vejez más rápida, por lo tanto a una atrofia cortical más rápida. Qué duro, ¿no? Qué duro. Bueno, doctor, conversábamos un poco para que nos den nuestras últimas recomendaciones, el mantenerse activo y con proyección de algo que les guste también es importante. Exactamente. Por ejemplo, para mí lo más importante, ya cuando me toque, ya mismo lo va a hacer, sería la música. O salir a caminar, ejercicio, estar entre amigos, grupos. Ahorita hay asilos o sitios, por ejemplo, que tiene el municipio. Sí, sí, es correcto. Es excelente, son excelentes. Ahí hay coros. Veo gente que realmente se siente muchísimo mejor estando en compañía de personas de su misma edad. Y que se los mantenga activos, que es lo importante. Exactamente. Perfecto, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Lo voy a ir a visitar. Por mi tos que tiene. Me dice, puede ser alergia, Gaby. Lo voy a ir a visitar. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, si usted tiene un...